Ilgaz renunció a la oficina del fiscal. Yecta no había estado ocioso. Había presentado una denuncia penal contra Ilgaz. Ilgaz, quien salió de la oficina del fiscal, puede ser el abogado de Zeylin. Para Zeylin, fue un episodio donde el velo de sospecha no se abrió mucho. Sospecho que Yecta va demasiado lejos en el evento. La actitud arrogante de Yecta es demasiado. Es como si algo hubiera pasado entre Neva y Kunit. Creo que el próximo capítulo al menos alcanzará una evidencia más. ¿Merdan se reunió con Seda? ¿Dónde está Merdan en todo esto? Ilgaz y Zeylin están enamorados. Pero mientras tanto, ha llegado la barrera de la prisión. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.